Hay una cosa muy hermosa que uno cuando se mete en el mar... ¿Ustedes han viajado y se han metido en el mar? ¿Cierto? O solo piscinita, en alberca, en la unidad. Yo lo que he estado en el mar... El mar es muy hermoso. Es como yo, profundo y hermoso. Pero hay cosas hermosas que has encontrado en el mar como esta, por ejemplo. Audio. Vean. No quedamos. ¡Con delfíes! Uno nadar, ahí se vio. Eso... Eso lo grabaste, Bob. Sí. ¿No querías como, ay, venga, delfín, yo lo toco? Ellos ya saben, ah, Shofi, ¿cómo va? Somos amigos. No, yo siempre trato de no molestar a los animales cuando estoy debajo del agua, pues, porque qué maluco, es como si uno llegara en la calle, es quequioso. Ah, sí, claro. Pero fue súper lindo porque eso es en un lugar donde ellos siempre están. Y, pues, era mi primera vez nadando con delfines. Y también has escuchado ballenas y todo. Escuché ballenas en ese mismo viaje, escuché... Las quería ver, fue muy bonito, bueno, las escuché como tres veces. Y nadé y nadé y no las vi y me devolví. Y cuando me devolví, donde estaba yo, como a 50 metros, donde estaba salto una ballena y yo... Ay, qué felicidad, a mí también me pasó. Yo una vez... Porque todos se ríen cuando yo digo una vez. Ustedes no le creen a mi versión, a mi historia, si ni quiera escucharla. Yo estaba yo en las playas de Chumameste Penco y... Estaba haciendo una inmersión. Y yo escuchaba que una ballena me llamaba y saqué la cabeza de la suegra mía. Ya está la mujer, ya está la mujer. Pero era más o menos parecido. Muy parecido, me parecido.